Muy bien, para esos que quieren ver lo del título del video, cuánto cuesta cambiar los soportes, ¿por qué le puse $2,100 en la foto del principio? Bueno, es porque eso es lo que están cobrando algunas agencias, cobran 5 horas de trabajo, $200 la hora, son $1,000, pero si tienen un tornillo quebrado o algo difícil, que en la mayoría de estos casos varios tornillos resultan quebrados, te van a cobrar una hora por tornillo quebrado extra, o puedes ya estar hablando ahí $1,400, $1,600 de mano de obra, y pues en las partes, dependiendo de qué vas a usar, de $600 a $800, pero en mi caso usé lo que vieron al principio, es un kit que conseguí en internet por $90, son mucho más baratos y la mano de obra lo hice yo, pero en este video vamos a estar viendo un error que hice yo al cambiar los soportes del motor, perdón, los soportes de la cabina aquí enfrente, como pueden ver en muchos videos en inglés, los tornillos de enfrente son uno de los más difíciles, son los que se quiebran y tienen arriba una tuerca que está muy difícil poder llegarle, y como ven aquí, el soporte, esto no debe estar pegado, pero se pegan, entonces tienes que usar algo para cortarlo, para poderlo separar, es por eso que es muy bien cobrado este trabajo, pero con una básica herramienta, pues es muy posible hacerlo en casa, y ahorrarse mucho dinero, que ese fue en mi caso lo que hicimos, pero como les mencioné, si hice un error, aquí les voy a enseñar aquí, qué fue lo que hice en el lado pasajero, más adelante en el video, explico cómo es que aprendí mi error, y no lo volví a repetir, y más adelante van a poder ver eso, pero mira, aquí como pueden ver, el tornillo ya estaba quebrado, pero sí se alcanzaba a ver parte del tornillo, aquí fue mi error, no debí haberlo cortado, por la razón de que luego se me dificultó más en poder sacar la tuerca de arriba, porque el tornillo, en un momento les voy a enseñar cómo está bien difícil, y pues aquí esto sí es normal, esto sí van a tener que hacer esto, si está bien pegado el buje, van a tener que meterle aquí algo para cortarlo, para de esta manera poder separarlo y sacarlo, pero aquí les voy a enseñar nomás básicamente lo que hice aquí para cortar esto, y más adelantito ahorita les enseño el error que hice, que no lo volví a repetir en el otro lado, muy bien, este es acá, el que está más atrás, pero pueden ver aquí el estilo de tuerco que lleva, y como pueden ver, el tornillo salta para arriba, entonces es por eso que allá enfrente se va a batallar más, para sacarlo por el espacio, porque está muy angosto ahí, pero ahí fue donde hice yo mi error haberlo mochado, lo que debería haber hecho, es verle mandado calor por ahí, por este lado, verle mandado mucho calor con una torcha, o con algo para calentar, para poder aflojar el pegamento que lleva el tornillo, y de esta manera haberlo sacado con unas pinzas de presión, hacia abajo, y no haber tenido que dañar la tuerquita que está ahí adentro, pero lo que yo hice, mi error, fue mochar este soporte, no creo que vaya a tener muchos problemas al mocharlo, ahorita les voy a enseñar por qué, pero no hay necesidad de mocharlo si usas también un dado, aquí les voy a enseñar, mira, un dado, 7 octavo, si cabe bien ahí, ves, entonces eso es lo que podría haber hecho aquí, en vez de haberlo mochado, si está dando vuelta la tuerquita, meterle un dado ahí por arriba, aquí lo voy a alucinar por donde está, pues se va a ver mucho más claro porque le moché ahí, pero si le pones un dado ahí, le puedes llegar a la tuerca, y está muy, muy reducido el espacio, pero aquí no le vas a poder mandar mucho calor, porque pues todo esto es hule y plástico de lo del radiador, es por eso que sugiero, si vas a calentar esa tuerca, meterle el calor por el otro lado, y de esta manera afloja el pegamento, y probablemente no tengas que dañar la tuerca que está aquí pegada, pero si acaso sí, yo he visto donde incluso aquí en esta área, aunque es plástico, le meten mucho calor ahí con una torcha, y rebajan el tornillo para poder de esta manera, sacarlo, sacarlo por el otro lado, sin tener que cortar aquí donde yo corté, pero en el lado pasajero no tuve que hacer esto, porque funcionó un método que más adelante les voy a enseñar, que usé básicamente el calor, usé el calor y le puse mucha presión al tornillo, presión hacia abajo y le di con la racha, pero mira aquí es donde le puedes mandar meter calor, de ese lado, para no dañar tanto el plástico, lo del soporte del radiador, y esto te va a ayudar bastante para poder aflojar esos tornillos, esto te lo sugiero bastante, ni le intenten tratar de quitar esos tornillos, y menos con una pistola de impacto, tienes que hacerlo con un quebrador, con una racha de a mano, porque si no vas a dañar, créeme que vas a dañar esa tuerca, esto es algo bien común, y es por eso que cobran bien cobrado, cuando te hacen este trabajo, pero no creo que vaya a tener muchos problemas, yo al verle mucho ahí, no lo sugiero de nuevo, fue algo que, una decisión que tomamos, ya bajo mucho estrés, pero el radiador tiene soporte arriba, está agarrado muy bien, todavía tiene ahí el hule, y el espacio, el espacio ahí donde está agarrado, y más como no tuve que moverle al otro lado, no creo que vaya a haber problema, de que se vaya a mover eso, pero es algo que definitivamente no lo recomiendo, aunque esa piecita vale nomás como 18 dólares, en la agencia, si acaso tuvieras que quitar el radiador, y ponerlo nuevo, pero, bueno, esa es mi sugerencia, meterle calor de este lado, y, o el dado ahí arriba, el otro lado van a ver, que está mucho más difícil, y no vas a tener este espacio que hay aquí, porque hay una línea del aire condicionado, pero, ahorita les enseño, cómo es que trabajamos en ello, pero aquí pueden ver, mira, ya están, todos son cuatro, los que lleva de un lado, ya los había reemplazado, estos de, los de atrás, no me dieron tanto problema, viene siendo, este nomás de enfrente, y como también, ya tenía quitado, los liners, o lo que va ahí, que guarda contra el soquete, como pueden ver, aquí está bien cochino, que las baterías, quedan por arriba, y a veces sueltan ácido, lo lavé a presión, y, pues quedaron muy bien, en mi opinión, fue algo que, mira, como pueden ver aquí, quedó muy limpio, pero bueno, este es el lado pasajero, este es lo que hice yo, agarré esta llave, y le puse presión, después de verlo calentado, ahí en esta área, ahí arribita, ahí es donde le puse mucho calor, porque ahí arribita, está la tuerca, y es donde, hace que suelte, lo del pegamento, lo del pegamento, y, bueno, aquí, estoy básicamente enseñando, cómo, ahí es donde quieres calentar, también lo del tornillo, puedes calentarlo ahí, pero, mira, como pueden ver, se zafa, fue algo que, estaba dando vuelta, aquí le quité, es un poquito más diferente, que el lado del chofer, pero le moví, ahí hice plástico, y como pueden ver, aprendí, me dio todo el error, y le metí aquí, un soquet, un dado, pero, de nuevo, como les expliqué, esta línea, lo hace bien, incómodo, parece que también vi, que si quitas, arriba, puedes mandar una extensión, bien larga, hacia arriba, quitando los focos, fue algo que vi, en otros videos, pero eso no lo, no lo intenté, porque, el método que les enseñé, de, como pueden ver, aquí el tornillo, ya lo pude quitar, ahí está, completo, no se quebró, el método que les enseñé, nada más darle calor, por, mira ven, ahí está completo, no tuve que cortar nada, todo quedó muy bien, incluso ese mismo, esa misma tuerca, la pude volver a usar, con el tornillo nuevo, y apretó muy, muy bien, no tuve ningún problema, muy bien, aquí lo que les estoy enseñando, son algunos de los, de los soportes viejos, y esto es lo que cuida la tuerca, que va, en los soportes de enfrente, como pueden ver, no va a salir, por ahí, por ese lado, donde está, porque está muy grande, comparado al, al espacio, y por eso lo tuve que mochar, y lo saqué, pero si lo desbaratas, y lo sacas a presión, hacia el otro lado, donde les dije, que le pueden poner el calor, pues es una manera de sacarlo, o si lo hacen, como le dicen, el lado pasajero, pues no va a haber problema, aquí, algunas de las cosas, que explico, es como, pues, algunos de los, de los soportes, estaban muy mal, otros ya los habían cambiado, no más, como que me habían cambiado, uno o dos, pero algo que noté, en estos que eran más nuevos, que ese espacio ahí, que estoy enseñando, estaba, estaba ovalado, pero muy chico, y como que bailaba, en la, en desentaba, no estaba muy bien agarrado, y en este, que ordené el kit, y dije que era 90, pero parece que fueron 80 dólares, este, como pueden ver, tiene un espacio, que si, queda un poquito más, es exacto, quedó muy bien, sentó muy bien, a como es el, el original, y la razón que me sobraron, estos dos hules, es que este kit, es como, de 2006, a 2016, pero, la camioneta mía, pues es, 2011 a 2016, son el mismo estilo, y si es, de cuatro puertas, estos dos hules, son más pequeños, y no se van a usar, incluso los tornillos, que vienen, en el kit, no lo sucede, porque vienen unos, muy largos, y los originales, llevan más rosca, y entonces, es algo que, recomiendo usar mejor, si en el kit, vienen parece que seis, que son los más cortos, esos los puedes usar, pero los más largos, definitivamente, no van a funcionar, no sé por qué, mandan estos largos, pero, también otra cosa, es que estos son, de grado 8, no son de la misma resistencia, que los originales, son de grado 10, mucho más fuertes, y, estos, son con un dado, parece que es 18, y el original, es un dado 15, so, ahí va a haber diferencia, ahí, pero, funcionan muy bien, para lo que vas a pagar, por ellos, en vez de, comprar el kit, que valen 600 dólares, o, incluso, en sus partes, de AutoZone, parece que valen 100 dólares, cada, cada soporte, entonces, te vas a pagar, como 800 dólares, entonces, para lo que pagas, por esto, si tienen una garantía, de un año, está muy bien, eso es, todo lo que quería explicarles, aquí, en esta sección, pero, muy bien, aquí seguimos, con el soporte, del lado, del pasajero, de enfrente, como pueden ver, misma situación, que el lado del chofer, se tuvo que mochar, porque estaba, muy pegado, a lo que tiene que ver, el buje, y ya, una vez que lo moché, pero como pueden ver, aquí, no hice el error, de la última vez, de mochar el tornillo, aquí, si ya había sacado, primero el tornillo, me aseguré, que sacarlo bien, y luego, ya después, ahora sí, moché el soporte, ahora, para esto, se puede quitar, aquí, nomás lleva unos clips, que salen hacia arriba, y, levantas tantito, el bule aquí, el empaque ese, y, de nuevo, este lo levantas tantito, lo sacas para acá, ahí lleva otros cuantos clips, lleva una tapita, que va a un lado también, que esa nomás lleva también, va ensartada en esa misma, que acabo de sacar, ahí, pero bueno, esto es para, de nuevo, enseñando cómo calentar aquí, porque le puede mandar calor, por el otro lado, pero pues puede agarrar, pues puede prender la carpeta, entonces, eso es lo que recomiendo, ahora, este es lo del, el medio, este, como puede ver, tuve que usar aquí, este es mi sistema que usé, un tanque propano, y, una manguera, que compré, para, para esto, parece que me costó 30 dólares, es lo que es, esa calentadora, ahí le puse calor al tornillo, le mandé calor por arriba, y aquí puede ver, ves, como, pues va saliendo, sin tener que dañar, lo que es la tuerca, pero ya una vez sacando el tornillo, aquí, de nuevo, el buje, no, estaba muy pegado, fue otra vez, eso fue una situación, que noté, en casi todos los míos, y eso es que, realmente no estaba muy, muy dañado, muy, que tenga mucho, moho, el, como les diré, que estaba muy podrido ahí, pero bueno, aquí, usé otro método, en vez de usar lo que era el sarucho, aquí, le intenté, usar esta broca, y tratar de ovalar ahí un poco, donde van, ensaltado el buje con el buje, pero, como que noté que sí, como que, al, al sacarlo, pues, como que calentó, pero mira, si tienes que tener mucho cuidado, avienta mucha rebaba, pues, sí traba mis anteojos, estaba, tenía tapado, pero estaba muy bien, nomás que sí, usar una camisa manga larga, pero, eso, sí me ayudó, en este caso, no, no fue un método que me gustó, tanto como lo del sarucho, mucho más fácil, pero, pues, si, no tienes cuchillas, o, quieres tener otro método, este también, pues, sí te puede funcionar, aquí, como pueden ver, de nuevo, aquí lo estoy trabajando, ya le había, quitado todo el ule, ahí pueden ver, como suelta, verdad, todo ese mugrero, que tiene adentro, poco a poco, y, aquí ahorita van a ver, como, después, ahí cae, y se separa, pero ahí es donde, mira, ves, ahí es donde se pegan, y, para levantar la, la cabina, pues, pues, puedes usar un barrote, aquí, como puede ver, con el yaque, y lo levantas lo suficiente, tengan mucho cuidado, no meter los dedos abajo, pero, es todo, gracias por ver el video, y, pues, por favor, denme like, y, pues, de nuevo, espero que esto les ayude, cualquier cosa, déjenme su comentario, y, pues, yo puedo contestarle cualquier pregunta, que tal vez tengan, pero fue, pues, una manera de ahorrarse mucho dinero.